No sé cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto. Así que esto, esto no es nada nuevo. ¡Riddick! ¡Riddick! ¡Vengo a llevarme tu cabeza en una caja! ¡Aquí! Es un hombre que ve en la oscuridad. Cuidado con los ataques, por sorpresa. ¿Habéis viajado de tan lejos? ¿Sólo para verme? ¡Qué halagador! ¡Otra vez! Cuando me suelte de estas cadenas, no vivirás ni cinco segundos. ¿Qué está pasando? Ya no hay tiempo. Sí, vamos a soltarle. Cinco segundos justos. Es que soy un hombre de palabra. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Gracias.